Quiero felicitar a mi gran amigo Oro Negro, que conocen Oro Negro, una estrella, un gran músico y cantante de la República Dominicana que estuvo en Puerto Rico cuando estuvo viviendo allí, se perfiló como uno de los favoritos del público en los primeros lugares y hoy vive en la ciudad de Nueva York, tiene una familia bellísima. Pero yo quiero felicitar a Oro Negro y felicitar a un grupo de músicos que se han unido para grabar un tema nuevo a Sandy Reyes. Ellos están grabándole a Sandy Reyes, yo recibí incluso el video de todo eso y eso realmente me deja sentir bien a mí cuando veo que un grupo de músicos, amigos de Sandy, pues se han unificado para tratar de hacerle una producción a Sandy. Y están grabando. Así que felicidades a Oro Negro y al grupo de músicos que de una u otra forma pues ofreció su servicio para que este talentoso artista de la República Dominicana en un momento dado llamado una de las voces más bonitas que tuvo el merengue y una de las voces más altas, ese Sandy Reyes que ustedes ven ahí que estuvo con Wilfrido Vargas, estuvo con Dionis Fernández también cuando inició el equipo. Eran Sandy y el equipo. Y realmente estamos contentos de que esto esté sucediendo con Sandy Reyes. Nuestra felicitación una vez más para Oro Negro y los músicos que estuvieron ahí ayudándolo en esta oportunidad.